Y subí al techo a chequear un aire específico y cuando estaba bajando, como este pie me dolía porque esto fue una picada que se infectó, pues cuando pisé me dolió y instantáneamente saqué las dos piernas y me fui en blanco y caí como cuatro, cinco pies para abajo y me di como un frame de las escaleras, que era un túnel de metal con unas rejitas y la escalera que uno baja como tipo bombeo, entonces... Sí, con pasamanos te diste con la... Exacto, no, los pasamanos, o sea, yo estaba agarrado, pero, o sea, fue cuando casi iba a bajar me dolió y en verdad no había llegado al fondo, yo creía que había llegado y ahí cuando me solté, me caí, me di con el frame de lo que rodea la escalera pero cuando no se había para atrás. Y ahí me corté y las gafas se me entraron para adentro y pude haber perdido el ojo, si no llegué a ser por mis gafas. Y pues fue un tramo bastante fuerte, pude controlar la sangre, no corrió el pánico conmigo. Entonces después, al otro día fui a ir para un doctor amigo cirujano, me dijo, mira, no hay fracturas, esto y lo otro. Después también subsiguiente fui a otro médico amigo mío que me recetó antibióticos para esto, pero cuando fui al trabajo me dijeron, no papá, te vas para el fondo, porque nos tenemos que cubrir. Y yo pues, estaba, no, contra, yo tengo mis doctores, no, esto seguro lo pagamos y de verdad que aquí desde que llegué, todos los doctores, hasta el doctor Feri, antes que Feri llegara porque él es cirujano y siempre tiene mucho que hacer, todos los que estaban allí también empezaron a tratarme y me atendieron por esto y por esto. Por más que digo, mira, me quería ir en dos días, pues mira, estuve aquí todo lo que me dijeron y hay que las heridas digan. Entonces esto estaba feísimo, cuando yo llegué, yo parecía que paqueaba, me había dado una paliza, hasta la enfermera, oye, tú peleaste con el doctor. Y a mí me empezó a doler esto bien, como a las 1 de la tarde, ya como a las 4, ya estaba caminando, que pues yo dije, pues me voy a tratar mañana, pero ahí fue que en vez de parar ahí, en vez de parar ahí, a las 4 de la tarde subí para el techo, en vez de no subir para el techo, subí, y pues sí, yo debía ir por nada. Ya que fue un accidente, al final del cabo, fue un accidente, pero... Sí, pero que, pues, tú tienes razón, en cierto modo, que yo debía haber dicho, mira, no, no puedo trabajar más, me duele el dedo, me voy. Pero como quería chequear ese momentito, yo chequear los aires y bajar. Pues yo a veces digo, ah, se están yendo para el fondo porque yo, pero yo mismo, o sea, yo aprendí de ellos que cuando uno de verdad está mal, uno tiene que tomar acción y no esperar a que pasen estas cosas como lo pasó a mí. Y pues hay que de verdad escuchar el cuerpo y uno ocuparse más de uno mismo y a veces el trabajo pues es secundario y la salud es primero.